In, in, tune, in, in, tune, in, in, tune Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi habitación En el video de hoy les traigo ideas para decorar su habitación inspiradas en Pinterest No sé ustedes, pero yo estoy obsesionada con esa aplicación, como que veo fotos de inspiración de outfits, de recetas, de tutoriales, de DIYs, de de todo. Es decir, que quedan súper lindas y son muy fáciles reciclando cosas que ya tenemos en la casa. Y bueno, chicas, si quieren aprender a hacer todas las manualidades para decorar su habitación, sigan con el video. Para este primer proyecto vas a necesitar una caja de cereal, una caja de fósforos y un rollo de papel higiénico. Vas a cortar el rollo de papel higiénico para que quede más cortito y esta va a ser la tapa de nuestro perfume. Yo creí que estaba grabando antes que aplicara la escarcha, pero no, pero igual aquí les puedo mostrar qué es lo que estoy haciendo. Estoy cubriendo toda la superficie con pegante blanco y después voy a coger escarcha o glitter dorado y lo voy a cubrir absolutamente todo. Asegúrate de que no queden espacios en blanco y ahora sacude todo el exceso. Vamos a hacer lo mismo con la caja de fósforos, pero esta vez lo vamos a cubrir con glitter plateado. Yo te recomiendo que lo hagas sobre una hoja de papel para que sea fácil devolver el exceso al empaque. Con el rollo de papel sencillamente lo vas a pintar de acrílico negro y ya está. Ahora vamos a imprimir el logo, entonces aquí puse Chanel número 5 perfume, me salieron todas las imágenes y voy a imprimir exactamente esta, entonces lo mando a imprimir. Una vez me salen, tuve dos opciones, que es esta y esta. Mira cuál me gusta más y ahora lo voy a pegar con un poquito de pegante en la cara posterior de mi perfume. También voy a aplicar pegamento universal sobre todo el borde del rollo de papel higiénico y lo voy a poner en la parte de arriba haciendo presión. Voy a hacer lo mismo con la caja de fósforos, sobra decir que tiene que estar súper seca la escarcha para hacer todo esto, si no va a ser un desastre. Con una cinta negra hice un moño que lo voy a pegar en la parte de adelante y listo, así de fácil es hacer este perfume de Chanel. Vamos a hacer un organizador de paletas o revistero con una caja de cereal que le vamos a cortar todos los bordes y ahora vamos a crear un tipo de curvita para que se vea más bonito. Esto hazlo con mucho, mucho cuidado y si eres pequeño mejor pide la ayuda a tus papás. Ahora vas a recortar cosas súper chéveres de revistas como carteras, zapatos, maquillaje, perfume. Y si, puedes poner a tu novio que te ayude en este paso para que esté ocupado un ratico. De nuevo pon pegante blanco sobre toda la superficie y vas a pegar todas las figuritas que hayas cortado para hacer un collage muy fashion. Esto toma un poco de paciencia porque tienes que pegarlo uno por uno y además trata de no dejar espacios en blanco. Ahora cúbrelo todo con contact que es un papel transparente pegajoso que se utiliza para cubrir los cuadernos y esto lo hacemos para proteger todo el diseño. Con mucho, mucho cuidado vas a cortar todo el exceso de papel contact y lo que te quede lo vas a doblar hacia adentro para que te queden unos bordes muy bonitos y prolijos. Y ahora puedes meter todas tus paletas de ojos, de rostro, de concealers, de lo que tengas o puedes meter cuadernos, libros, revistas, también queda súper lindo y queda muy decorativo. Paso número uno, comerte todas las cerezas que hayan en el frasco. Paso número dos, quitar la tapa y la etiqueta. Con un poquito de alcohol en un algodón vas a limpiar muy bien todo el exceso de pegante de la etiqueta que te haya quedado por ahí para que se vea muy bien el vidrio como limpio y liso. También vas a necesitar pintura en spray dorada, esta es de pectoro y en un ambiente abierto vas a pintar muy bien por dentro todo el frasco. Yo te sugiero que vayas girando el frasco conforme lo vas pintando para que la capa quede muy homogénea y ahora lo vas a dejar secar. Cuando el frasco está seco se ve algo así y ahora vas a tomar unas florecitas que te parezcan muy bonitas y que creen como mucho volumen y las vas a poner dentro de tu frasco. Y eso es todo, es muy muy simple. Empieza calcando en una hoja blanca la forma de tu enchufe para mirar con qué espacio contamos y asegúrate de dejar el espacio donde van conectados los cables. Ahora busca en internet el diseño que te gustaría dibujar, entonces aquí elegí este debajo de la misma estrella pero tú podrías buscar corazones, tribal, puntitos, lo que a ti más te guste. Ahora con pintura acrílica voy a rellenar todo el diseño porque me parece que con pintura los colores se ven mucho más vibrantes. Cuando esté seco voy a recortar todos los bordes con un bisturí o un exacto y asegúrate de quitar las dos cositas del centro. Ahora voy a recortar un pedazo de contact que sea un poquito más grande que el diseño y voy a cubrir todo el diseño para poderlo pegar a nuestro enchufe. Acomódalo sobre el enchufe haciendo que los agujeros coincidan y listo, así de fácil es esta forma de decorar los enchufes para que no sean tan cotidianos y tan normales sino que tengan un diseño muy pero muy bonito. Para este clarero vas a necesitar una botella de vidrio y la vas a cubrir muy bien por dentro con pegante blanco. Tómate tu tiempo para que te quede una capa parejita y ahora pon glitter por dentro de la botella y gírala y gírala para que todas las paredes queden cubiertas. Déjalo secar aproximadamente uno o dos días, después lo decoras con un lacito negro y con flores y listo, así es fácil es este florero. Quería decirles que pueden utilizar los frascos de juguito de Juan Valdés. Nuestro último proyecto es de decoración slash organización y vas a coger una pecera o cualquier recipiente de vidrio que tengas y vas a poner todos tus esmaltes por dentro y listo, esta es una idea muy fácil y muy práctica. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Como se pudieron dar cuentas son ideas muy fáciles que en serio cualquier persona puede hacer. No tienes que tener ninguna habilidad extrema con las manualidades para poder hacer ese tipo de proyectos. Y le dan como un toque chic y femenino a tu cuarto que a mí me encanta. Ya saben que si llegan a recrear alguna de estas ideas me encantaría que me muestren fotos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Instagram me consiguen como PauTips y en Twitter como PauGaliano. Suscríbase aquí en la parte de abajo para que les lleguen todos mis nuevos videos. Y no se te olvide de dejarme un me gusta, te lo agradecería con todo mi corazón. Y bueno mis amores nos vemos a la próxima. Chao.